La oficina del sheriff está buscando personal para cubrir como oficiales de policía de las escuelas del condado Palm Beach. La fuerza es escasa y se están buscando refuerzos. El alguacil Broadshow dijo que el distrito esta semana le pidió que proporcionara agentes para ir a tiempo completo a las escuelas que necesitan protección. El alguacil prestó a los diputados del distrito en 2018 luego de la masacre de la escuela Parkland. Al igual que varias ciudades locales, algunas ciudades todavía están asignando a sus oficiales a las escuelas. Broadshow señaló que en una emergencia los agentes responden de todos modos. El presidente de la junta escolar Frank Barbieri dijo que cuando se complete el contrato con el departamento del alguacil se presentará a la junta para su aprobación. Dijo que hay suficiente dinero en el presupuesto del distrito para cubrir los costos de pago de tiempo y medio a los diputados y todo el equipo y los costos administrativos. Y en otras noticias un hombre murió y otro resultó herido después de un tiroteo en Cooper City el domingo. La cinta de la escena del crimen bloqueó la cuadra 500 de South Flamingo Road mientras los investigadores intentaban reconstruir qué condujo exactamente al tiroteo. La oficina del sheriff de Broward dijo que después de recibir una llamada por un tiroteo a las 4 y 38 de la tarde se presentaron y encontraron a dos hombres con heridas de bala. Uno murió en el lugar y el otro sufrió heridas que no ponen en peligro su vida, dijeron los agentes. La investigación está en curso y los oficiales todavía están buscando al tirador. Y en entretenimiento de estreno la película de comedia y drama Family Squares. Los Word son el retrato familiar de la disfunción. Cuando la abuela Mabel muere repentinamente deben dejar de lado sus diferencias y unirse. El caos se produce rápidamente cuando los secretos familiares enterrados durante mucho tiempo emergen a la superficie con una revelación impactante. Pero a medida que comienzan a encontrar el camino de regreso el uno al otro pronto se dan cuenta de que si bien no puedes elegir a tu familia puedes elegir ser su amigo. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Alicia 57 entérate más entérate mejor. I have so many things I want to tell you. I may have made a mistake and I wanted to talk to you about it. Small mistakes can be fixed. Big mistakes, some are so big that they change everything. They change you. The drama of this family. Y'all, we have to talk to Grandma's estate attorney. Everybody just stay on the same link for the attorney. Hello, friends and family again. I'm confused. Me again, Alex. I'm a licensed attorney. It kind of made sense for me. I had the office space. Who found him?